¿Qué es la alcaldía? Incluso el alcalde Sergio Fajardo, el primer alcalde de este proceso de transformación, lo único que había hecho antes de ser alcalde era dar clases de matemáticas en una universidad privada. El actual alcalde es un periodista y había escrito hoy el libro sobre los temas de violencia, narcotráfico, paramilitarismo, en fin, las biografías de Pablo Escobar, de Luis Carlos Galanzarmiento y teníamos, digamos, un trabajo por fuera de lo municipal, por fuera de la alcaldía. Y llegamos cada uno con su saber, pero construimos un gabinete en el que realmente éramos un grupo de amigos jalando todos para el mismo lado y complementándonos. ¿Quién sabe qué? Y armamos un gabinete en el que todos podíamos interlocutar con otros, es decir, donde cada secretaría, en este caso nuestro, la Secretaría de Cultura particularmente, no era una parcela, un territorio privado mío como secretario, sino que podía haber una confluencia de proyectos y de propuestas desde otras secretarías. Pero también nosotros nos dimos a la tarea desde hace unos 20 años en Medellín de buscar otras referencias nacionales e internacionales que nos sirvieran para alimentar los proyectos que estábamos construyendo en la búsqueda de soluciones a una ciudad con la mayor de las violencias en el mundo. En el año 91 fuimos la ciudad más violenta del mundo con 20 muertos diarios. Y eso nos obligó a salir, nos exigió salir, a buscar respuestas por muchos lugares. En Colombia, en Bogotá, encontramos respuestas en las alcaldías de Mocus y luego de Enrique Peñalosa. Pero salimos a buscar a Rosario, Argentina, los proyectos de planeación estratégica y de presupuesto participativo especialmente. Salimos a Porto Alegre a buscar todo lo que producía el Foro Social Mundial, pero no solo hacia afuera, sino hacia adentro de la ciudad. Salimos a Curitiba a buscar los resultados de Lerner en temas de movilidad o de urbanismo o de gestión pública. El Instituto Municipal de Servicios a los Propios Funcionarios, como un instituto de benchmarking, de producción de conocimiento hacia adentro. En fin, buscamos en Barcelona los proyectos de urbanismo también que habían marcado la transformación de la ciudad. Buscamos en Bilbao ese motor de la cultura como herramienta de transformación. O sea, nos dedicamos a aprender muchísimo, a no ser, a tener una boca y dos orejas. Es decir, a escuchar mucho, a escuchar mucho. Pero también nos dedicamos a escuchar lo que había pasado en la ciudad. Y a hacer un reconocimiento de lo que se venía haciendo desde hacía muchísimos años contra el Estado, a pesar del Estado o sin el Estado. Y en ese reconocimiento, por supuesto, salía la cultura formal, los grupos de teatro, las orquestas, la cultura que se venía dando en la ciudad, a pesar del Estado contra el Estado o sin el Estado. Pero también salieron en ese reconocimiento las organizaciones culturales comunitarias, grupos de hip hop en un barrio muy jodido. O grupos de teatro comunitario en uno de los barrios más violentos de la ciudad. O proyectos de fusión de músicas afrodescendientes con músicas urbanas en una de las zonas de mayor conflicto de guerrilla y de paramilitarismo en la zona urbana de Medellín. Entonces, era, ¿qué están haciendo y cómo se puede potenciar? ¿Qué nos dicen a nosotros esas alternativas y qué nos dicen esas estrategias? Yo creo que desde ahí, lo que marca el perfil entonces es capacidad de escucha, capacidad de entendimiento de la ciudad, cercanía. Es una palabra que además el alcalde de Ciudad Juárez introdujo en nuestro vocabulario. Cuando fue a Medellín dijo, la clave de ustedes es la cercanía que manejan con la gente. O sea, conocer la ciudad, cada uno de los rincones, caminarla, vivirla. Yo durante seis años en la alcaldía, en una ciudad como Medellín, con todas las violencias, jamás estuve con escolta, jamás. Me metía por cualquier lado. Hoy ando en metro, ando en bus, yo no tengo carro, no sé manejar. Es decir, se vive la ciudad de otra manera cuando se camina. Una clave que no quiero que se me olvide es que buscamos mucha gente joven para la administración municipal, gente recién egresada a las universidades. Yo les decía, vos qué modelo sos, porque claro, yo soy modelo 86 de la universidad, y la gente que llega ahora es modelo 2010 y 2011. Claro, si yo voy a conseguir un carro, un coche, pues busco un modelo 2011, no un modelo 86. Entonces yo le digo a la gente, bueno, usted llega fresquito de la universidad, usted llega fresquita de la universidad, ¿qué podemos, qué le va a aportar usted a la ciudad desde la alcaldía? Usted ahora tiene la posibilidad de aportarle, de desarrollar, de crear, de innovar, ¿qué podemos aportar? Entonces yo creo que esa, bueno, y un elemento que no quiero que se pase es que entender que la cultura no es un asunto solo de la cultura. También es clave. O sea, la gestión cultural y la dirección de un proyecto cultural municipal no puede pasar por creer que la cultura es solo un hecho de cultura. La cultura atraviesa toda la alcaldía municipal. Hay proyectos culturales en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Bienestar Social, en la Secretaría de Salud, y en la Secretaría de Evaluación y Control de las prácticas, la que trabaja sobre las prácticas corruptas y sobre las políticas de transparencia. O sea, ahí tenemos que trabajar sobre cambios de actitudes y de comportamientos en toda la administración. Y cuando fuimos a hacer el plan de desarrollo cultural, teníamos que asumir que eso no era un asunto solo del sector cultural. Decíamos una palabra que puede sonar, una expresión que puede sonar muy dura, que no podíamos dejar que el sector cultural secuestrara a la cultura. Es decir, que el asunto de cultura no era solo para pensarse en el sector cultural, que el asunto de la cultura es un derecho de toda la ciudadanía y tenía que ser pensado por toda la ciudadanía, por diferentes componentes. ¿Qué dice el sector LGTB? ¿Qué dice la juventud? ¿Qué dicen los afrodescendientes? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las amas de casa? ¿Qué dicen los líderes comunitarios? ¿Qué dicen los empresarios privados de la ciudad sobre la cultura? Entonces yo creo que abrirnos a otros pensamientos, abrirnos a otras posibilidades, buscar en otras ciudades, buscar en otros países, tener un trabajo mancomunado desde la alcaldía y creer realmente que la cultura es un motor de transformación de la ciudad, han sido algunas de las claves de Medellín en esa gestión cultural.